Atención, Nicolás Maduro está en pánico. El dictador que tiene a Venezuela hundida en la miseria se mostró preocupado por el que sería el próximo movimiento de María Corina Machado, la gran lideresa, la mujer que tiene temblando a la tiranía de Maduro. El plan se lo contamos aquí, pero antes de seguir con esta información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escriba un comentario en este video. Compártelo si quieres que el tirano Nicolás Maduro salga de Venezuela. ¡Comenzamos! María Corina Machado Se sigue analizando cómo atrapar a María Corina Machado, porque les está propinando golpe tras golpe, golpes contundentes a su dictadura. Y sobre eso justamente se refirió el tirano, quien aseguró tener claro en qué anda María Corina Machado. La Sayona le llegaron maletas marca Gucci de Nueva York. Gucci, Gucci. Unas maletas Gucci, porque ya le gusta color moradito claro, casi color rosado. Y está preparando si ya no se fue. Está preparando también el abandono de Venezuela, el abandono del país. Ahora, el viejito, ¿por qué yo digo eso? Porque el viejito estaba aquí bajo la falda de la Sayona. Un buen caricaturista pudiera hacerlo. Él estaba bajo la falda de la Sayona. Un viejo sin personalidad, sin carácter. Yo lo dije en la campaña. Un títer, un monigote. Es así. Hoy Venezuela entera sí lo puede confirmar. Es un títer, un monigote, pero que se le despertó la ambición así. Llegó a España y cayó en manos del vampiro. Y ahora el vampiro le cambió. El vampiro le clavó. Palabra cierta, mira. Le clavó los colmillos aquí, mira. Para chuparle la sangre. Ay, Dios mío. Más equivocado no puedes estar, Nicolás Maduro. Porque si hay algo claro en toda esta lucha es que Enmundo González Urrutia se irá firme hasta cuando deba posesionarse como presidente de Venezuela. Algo tan cierto y válido como lo dicho por María Corina Machado, la lideresa que prometió ir hasta el final en esta lucha. Así que ninguno de ellos se va. Nadie se va. Todos siguen firmes. Firmes en pie de lucha. Firmes hasta que salga a la izquierda. Firmes hasta que salgas. Dictador. Entiéndelo, Nicolás Maduro. Ese plan que revelaste no existe porque María Corina no se va de Venezuela. El plan de ella es quedarse hasta liberar a Venezuela. La verdad es que este régimen no solamente comete errores sino cada día es menos original porque el grito que se escuchó en Venezuela y el mundo el sábado 28 fue Maduro de paz. Y esa es la respuesta. A cualquiera de las cosas que digan. De los venezolanos le pido foco. Foco. Sabemos cómo nos informamos y cómo nos comunicamos entre nosotros. El régimen lo que quiere es no solamente asustar y confundir. Es desmoralizar. Y yo lo que le pido a cada uno de nosotros es que veamos lo que pasó este 28 de septiembre. Más de 400 ciudades alrededor del mundo y en cientos y cientos y cientos de pueblos y comunidades de los. Aquí estamos avanzando y cada día el régimen está más aislado. Aquí quien se va es Nicolás Maduro. Más claro no canta un gallo, Nicolás Maduro. María Corina Machado no se va de Venezuela. Quien saldrá de Venezuela serás tú, dictador. Tú y toda esa recua de bandidos que se esconden detrás de tu bigote. De nada te servirá seguir inventando historias de terror y ficción de supuestos planes orquestados por Estados Unidos para robar la fortuna venezolana. Y ahora Estados Unidos le va a entregar al viejito el oro de Londres, le va a entregar las cuentas bancarias y se las va a quitar a Guaidó y a Lopoldo López. Ahorita hay una guerra de cuchillos. Por eso el viejito salió de las faldas de la Sayona a los colmillos del vampiro. Y lo que van a robar es impresionante. Ustedes verán, de todo estoy prueba. Esa narrativa de las conspiraciones solo dan muestras del pánico en el que se mantiene Nicolás Maduro. Algo muy propio de la izquierda que llegan incluso a comprarse las fantasías entre ellos mismos. Porque incluso en este último discurso el nefasto de Maduro se refirió a la conspiración, a la supuesta conspiración que reveló el presidente Gustavo Petro en Colombia. Poco más de 11 millones de dólares. Y ese equipo fue utilizado por Iván Duque cuando era presidente para esquiar en Colombia, en Venezuela y mucho más allá. Con ese equipo prepararon incursiones terroristas contra Venezuela. Y ese equipo se lo llevaron y lo siguen utilizando. Porque detrás de todo esto hay una trama, una conspiración contra la revolución bolivariana. Esos son los datos que han surgido públicamente en Colombia. El presidente Petro y la opinión pública colombiana han denunciado esta situación. Es un escándalo en Colombia. Iván Duque no lo ha desmentido. Y como toda esta banda de políticos de izquierda se arropan bajo la misma sábana, el dictador Nicolás Maduro advirtió que lo mismo que quieren hacerle a él, darle un golpe para bajarlo del poder, es lo mismo que quieren hacer en contra de Gustavo Petro. Pegasus y todo este escándalo de espionaje ha demostrado que los mismos que quieren matarme, los mismos que quieren traer la violencia y la guerra civil a Venezuela, de la misma ultraderecha de Colombia y Venezuela aliada para destruir a nuestro país, es la misma que tiene los planes para dañar a Petro, para derrocar a Petro. Inclusive le han puesto plazo al derrocamiento de Petro, porque Estados Unidos y los paramilitares y la ultraderecha de Colombia necesita a Petro fuera de la presidencia cuando llegue el 2025 para poder utilizar Colombia otra vez en la conspiración contra la revolución bolivariana. Porque ellos saben que con nosotros no pueden, que Venezuela está en paz, que Venezuela está en crecimiento, que Venezuela está consolidando todos sus frentes de trabajo y que Venezuela va a seguir así 2025, 2026, 2027, 2028. Entonces ellos quieren volver a recuperar Colombia, un gobierno totalmente enemigo en Colombia, que instalen después de un golpe de Estado o de algo malo que le hagan al presidente Petro. Yo le pido al pueblo colombiano que no permita que esto suceda. Lo que no sabes Nicolás Maduro es que el mismo pueblo colombiano es el que quiere fuera a Gustavo Petro, porque se cansaron de sus promesas incumplidas, de la corrupción que rodea su gobierno, se cansaron de su política de izquierda sin resultados. Así como la gente se cansó de ti Nicolás Maduro, así exactamente igual se cansaron de Petro. Así irán los dos para afuera, porque ya la gente no quiere izquierda gobernando países, ya la gente se cansó. Ánimo pueblo venezolano, resistan que la paz está cerca, resistan un poco más, que Venezuela muy pronto será libre y volverá a ser esa Venezuela próspera de puertas abiertas para todos. Ánimo pueblo venezolano, la paz está cerca.